En casa de María, Jesús y José, se respira un clima de paz, es el Espíritu Santo que está presente, en esta familia modelo de amor. Espíritu Santo, ven a nuestra familia, necesitamos tu luz, necesitamos tu fuerza, para cambiar nuestras vidas, para renovar nuestro interior. Jesús y José, queremos vivir en oración, en el silencio queremos hablar con nuestro amado Padre Dios. Espíritu Santo, ven a nuestra familia, necesitamos tu luz, necesitamos tu fuerza, para cambiar nuestras vidas, para renovar nuestro interior. Espíritu Santo, ven a nuestra familia, Virgen María, Jesús y José, familia hermosa y real, digna de ser invitada por nosotros, en cada familia, como quiere Dios. Espíritu Santo, ven a nuestra familia, Espíritu Santo, ven a nuestra familia, necesitamos tu luz, necesitamos tu fuerza, para cambiar nuestras vidas, para renovar nuestro interior. Espíritu Santo, ven a nuestra familia,